Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas, se ha comentado a través de distintos portales de noticias, el fallecimiento de la cantante folclórica cuyo nombre popular es Flor Seiza. Para los que no lo sepan, quien se apodaba como Muñequita Milly y era una talentosísima mujer, pues lamentablemente se ha reportado su fallecimiento conmocionando a todo Perú. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y de qué murió Muñequita Milly o también llamada como Flor Seiza? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. La música folclórica actualmente está de luto y es que nos ha dejado la talentosa intérprete. Su fallecimiento se comunicó el día de hoy, 3 de abril del 2024, específicamente este miércoles en la mañana, cuando los distintos medios de comunicación anunciaron este hecho. Hasta el momento, la familia de la cantante no ha proporcionado detalles oficiales acerca de qué fue lo que pasó, sin embargo, a través de las redes sociales circulan especulaciones de que su deceso podría estar relacionado con complicaciones surgidas durante un procedimiento estético en una clínica de Lima. Así es, la talentosa artista oriunda de Yanahuaya, en Puno, residía en Fualaca y lamentablemente habría perecido debido a un procedimiento estético. Esto sin duda alguna es una lástima, pues durante los últimos meses no son pocas las noticias que han llegado de famosos influencers o celebridades que con el pasar del tiempo terminan cayendo en el exceso de operaciones o procedimientos estéticos que le terminan costando la vida. Y es que a través de las redes sociales, los puntos del amor expresaron su pesar por la repentina partida de la cantante folclórica, así como también otros colegas. Indudablemente una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.